España es el octavo país de la Unión Europea donde los ganaderos perciben menos por el litro de leche, de media 32 céntimos cuando producir la cuesta 35. Hoy hay un 30% menos de productores que en 2012. En esos precios es muy difícil que se mantenga la producción, que se mantenga las explotaciones y que por supuesto se incorporen nuevos jóvenes. Para cambiar la tendencia en Francia nació Quién es el Jefe, una marca de consumidores que permite elegir los criterios de producción de la leche y ofrece una remuneración justa al ganadero que pasó de recibir 28 céntimos por litro a 39. En dos años se han vendido 80 millones de BRICS, su precio 99 céntimos. Podemos elegir los criterios que nos parecen más relevantes, como el origen de la leche, como el estado de bienestar del animal, la remuneración justa para el productor y en tiempo real ves el impacto económico que supone la selección de tus criterios. La iniciativa da sus primeros pasos en España de momento con un cuestionario en internet que han completado 5.000 personas en tres semanas. No podemos decir aquí que esto sea la alternativa total del sector. Necesitamos más cambios, necesitamos abordar qué pasa con la imposición de precios que hace la industria o la distribución, necesitamos abordar todo el tema de la venta de pérdidas. Para COAG la transparencia en la relación consumidor-productor es clave para conseguir una cadena de valor sostenible.